Conmigo tú estás jodida, con posiciones que tú nunca estuvieras en tu vida Con crema, vaselina, pa' que tu cuerpo se excita, así te rebebe Pa' que el niño entre bien, sin problemas y molestia Pa' que tu cuerpo se intercambia, mi no piel es pelaza Y mi no tiene ganas Pa' que tu cuerpo se intercambia, tu cuerpo se intercambia, mi no piel es pelaza Ella está aquí va castigándola, el asesino te dedico pa' este bicho De los maravillos que a mí no se quita